Buenos días maestro, conocidas a todo el equipo, conocidas también a toda la gente que día tras día pues nos brinda el privilegio de buscar nuestros comentarios. Miren señores, dos cosas quiero compartir en el día de hoy con ustedes. Primero, en el día de ayer ya la comisión de diputados que va a estar evaluando a los próximos miembros de la Cámara de Cuentas, pues ha anunciado que ese proceso queda aperturado. Para aquellas personas que están interesados en formar parte de la próxima Cámara de Cuentas, saben que ya a partir del 2025 tendremos una nueva Cámara gracias a Dios o mejor ello tendremos una Cámara. Pienso que esta Cámara que está funcionando en la actualidad o que está constituida en la actualidad saldrá graduada con honores sin duda alguna que todos sus miembros encabezados fundamentalmente por su Presidente, todos saldrán graduados en enero como inectos suma cum laude, todos. Pienso que su mayor éxito allí habrá sido haber podido concluir sin haberse matados entre ellos. Ese va a ser su mayor éxito y su mayor legado en este país. Y quiero hacer el llamado de advertencia, vi inclusive al diputado Alfonso Genao, que es quien encabeza esta Comisión de Diputados, diciendo que independientemente de la situación que hubo allí, los actuales miembros también tienen la posibilidad de inscribirse para buscar su reelección allí. Y creo, según me han informado, puede parecer un chiste, pero según me han informado, este señor estaría pensando en buscar una reelección allí, el actual Presidente de la Cámara de Cuentas. Eso parece un chiste de lo que hace Raymond Pozo, creo yo. Porque si este señor, que creo que la tiene, si tiene un ápice de vergüenza, que creo yo que la debe tener, no debería ni siquiera inscribirse por allí a buscar nada, ni él ni ninguno de los demás. Y es más, yo creo que la propia Cámara de Diputados debería mandarle un mensaje a ellos con alguien y dice, mira, por aquí ni aparezcan a inscribirse. Estamos hablando, señores, de un ejercicio funesto. Estamos hablando que tenemos casi cuatro años en este país que el órgano de control, que el órgano de control de las finanzas públicas en este país no se sabe qué es lo que está haciendo. Usted ahora mismo cambia esa Cámara de Cuentas por una funda de Ñeca y pierde la funda en la que lleva la Ñeca. ¿Oyeron? Una sola auditoría no se le puede presentar a este país de esa Cámara de Cuentas. ¡Sus magnífica! Una no hay. Una. ¿Eh? Media. Lo único que han hecho es coger todos los beneficios que esa posición le da de los impuestos del pueblo y más nada. Eso no ha servido para nada. Eso no ha servido para nada. Yo espero que el PRM, que es el causante principal de esa vaina que tenemos ahí, porque es esa autoría del PRM, eso no se lo puede quitar nadie al PRM. Inclusive quien más daño se ha hecho es el propio gobierno con eso. Pero puso a presidir en la Cámara de Cuentas a Janel Ramírez, que el único mérito que tiene es ser hijo de un dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Un individuo. Yo no conozco. Perdón Manuel, él habrá cometido errores ahora. No, no. Garrafales, como dijo Bochy Vicente. Pero él tiene una buena formación en la materia. Bueno. Y te lo digo. Bueno, disimula muy bien. No, no. Y te lo digo. Quizás la juventud le ha traicionado en algunos aspectos, pero él tiene un buen currículum. Eso es lo que vale. ¿Qué te vale? La porquería que ha hecho ahí. Sin ánimo de defensa. Con ese desastre que ha hecho. Pero solamente le pongo la anotación. Sí, está bien. Porque, por ejemplo, mira, mi hermano José Jiménez tiene 36 años siendo auditor. Es uno de los mejores auditores que tiene la Contraloría. Y está ahí, ha estado en todas las unidades, en todos los departamentos. Está ahí. De hecho, el profesor del CAJEF y fue el profesor de él. Y hemos hablado de la formación de ese muchacho. Él tiene formación. Ahora, a veces, usted tiene la formación y el escenario, la madurez, no le permite poner esa formación al servicio efectivo de la posición que usted ocupa. Nada más en que lo único que se puede hacer con eso es lo que está haciendo Manuel. Pasar balance. Una porquería es lo que ha hecho. Los únicos afectados, me parecen a mí, que ha sido el propio gobierno. Así mismo. ¿Por qué? Porque si hoy, si bien es cierto que no tenemos esos grandes escándalos de corrupción, uno no puede afirmar con esa actitud que sea así. Tú no lo conoces. ¿Por qué? Porque no hay una auditoría que pueda decir, mira, sí, aquí se ha hecho un ejercicio fiscal responsable. No sabemos, ¿eh? Uno presume que Juan es serio y que Pedro es serio, pero eso lo presume uno. Quien debe certificar eso es una auditoría de esa porquería que está ahí. Que yo espero, escuchen bien, ¿eh? Y es penoso que a un joven le den una oportunidad. A un joven desconocido, porque usted no tiene ningún mérito profesional, ¿eh? Por lo menos yo no lo conozco. Ningún mérito. Y le dieron una oportunidad porque el PRM agarró y se fue a un supermercado y compró 24 pesos de populismo cuando llegó al gobierno. Y con ese populismo, no, nos vamos a poner a políticos allí. Pongan hasta el diablo que sea necesario, pero alguien que se respete como profesional. No importa si es político, si es del Partido Comunista Chino, no importa el que sea. Puede ser diablo que pongan ahí si es necesario, pero que se respete como profesional. Ahí lo que hubo fue un desorden, hasta acusaciones entre ellos de acoso y de vaina. Y hoy no hay una sola auditoría en este país. ¿Y tú sabes el dinero que se ha invertido en estos cuatro años de nuestros impuestos para pagar salario y pagar de todo ahí? Sí, eso no puede ser, señores. Y no hay ganas de criticar, ¿eh? Y un problema de género también ahí. No hay ganas de criticar, ¿eh? Así mismo. Es un tema de resultados. ¿Eh? Un grupo de acomplejados que llevaron ahí, que es lo que son, un grupo de acomplejados. Y el resultado, cero mata cero. Ningún resultado hoy. Entonces, por esa razón, yo espero, yo espero, ¿eh? Y creo que sí, que ustedes se respetan. Ahora, si ustedes se respetan, pruébenlo. No, miren, y no aparezcan ni siquiera por ahí a inscribirse, pues tú le haces a nada. Pero no puede ser que vayan. Oiga lo que le estoy diciendo, porque ya me dijeron que andan buscando y que le dicen. Mire, carajo. No aparezcan por ahí ni siquiera a presentarse a nada. Oiga lo que le estoy diciendo, ¿eh? Que no vayan, ¿eh? Que el país no los quiere. Váyanse en paz. Su mayor éxito y su mayor legado es irse en paz. Los cinco. Los cinco. Porque no es posible que en este país, cuatro años después, no tengamos una sola auditoría que valga la pena decir, mira, auditamos a Pancho Carrequeso. Mira la auditoría ahí. ¿Eh? Mira, chochueca, te auditamos. Ni esa vaina. Chochueca. ¿Eh? Eso no puede ser. Eso por ese lado. Y lo otro es un llamado al presidente. Miren, señores. Ha quedado demostrado una vez más que cuando hay voluntad política, las cosas suceden. Acabamos de aprobar una reforma constitucional. Ya tenemos un proyecto de modernización fiscal en el Congreso. Ya tenemos un proyecto de reforma al Código Laboral. Y también creo que va otro proyecto para allá. Que tiene que ver con el tema educativo. O sea, que cuando hay voluntad política, las cosas suceden. Yo quiero pedirle, presidente, y le he dicho desde que usted ganó. Ganó las elecciones, pero perdió las excusas. Porque cuando cogió todo el poder congresual, municipal y todo, ya no hay excusa. De hecho, la comparación cuando se vaya a hacer, ya es con los propios cuatro años pasados suyos. Ya no con el PLD. No hay excusa ninguna, porque el poder está ahí. Los problemas sociales tienen que encontrar respuestas dentro de las posibilidades. Pero Martínez Moya te contradice. Y escúzame, mi queridísimo Martínez Moya escribió ayer el artículo que siempre escribe. Y dice, yo siempre lo leo porque es Martínez Moya. Y dice que toda esta reforma que se ha tenido que hacer es por las deficiencias del PLD. Y la falta del PLD fue irresponsable. Todavía sigue siendo el culpado. En lo que tiene que ver, doña, con propiciar un pacto fiscal, eso fue una irresponsabilidad del PLD. Eso es cierto. Eso es real, ¿eh? No se hizo. Ahora, yo espero ver que llegue también reformas del pueblo. El PLD es el gran causante del déficit. Reformas del... Ambos han contribuido a eso. Tanto este gobierno como el pasado. Los dos. Arturo Martínez Moya. Entonces, miren bien, ¿a qué me refiero? Un abrazo, Arturo. ¿A qué me refiero? He visto todo tipo de proyectos y hasta este momento, hasta este momento, no he visto que ha llegado con esa misma voluntad política, significa un proyecto disruptivo, no diga integrarnos, disruptivo de la ley 8701. Que es una ley que hace tiempo, si es que se le puede llamar ley a esa ignominia. Hace tiempo que ese atraco, porque eso es un atraco, que lo único que ha hecho es empoderar y hacer más millonarios a grupos corporativos, sobre todo con los recursos de la AFP. Yo espero que ese atraco llegue a sí mismo al Congreso con la voluntad política. Y no hay ninguna excusa, presidente. Usted tiene mayoría congresual en las dos cámaras. Lo primero que debe entender el pueblo dominicano, y yo espero que usted, por eso hablo de una reforma disruptiva. Cada vez que se le presta un peso al Estado dominicano del sudor de los trabajadores, es bueno que sepa el trabajador que su mismo dinero ya él se le debe, cada vez que se le presta al Estado. Cada vez que una empresa de esta le presta un peso al Estado dominicano, es bueno que el trabajador sepa que ya ese peso suyo usted mismo lo debe, el mismo peso suyo, usted se lo prestó a usted mismo. Y no solamente se lo prestó a usted mismo, ya usted debe unos intereses que se lo va a ganar un empresario que no ha trabajado ese dinero. Eso es lo que pasa con esa ley. Es bueno, pero miren esto, señores, lo inhumano de eso. Miren esto, aquí está la resolución que lo dije aquí cuando vino el señor Jacobo Ramos. Cuando vino este señor que yo... ¿Quién es Jacobo? Este señor que dice él ser representante de los trabajadores. ¿Jacobo? Yo dije que esa ley es inhumana. Oh. Porque esa ley que supuestamente te quiere garantizar una pensión, no permite que si tú te vas, si tú te detectas un cáncer, un pie diabético, un asunto de un riñón, que todo el mundo sabe lo que hay que gastar en eso, esa ley no permite que tú con 3 millones de pesos guardados allí, tú lo vayas a buscar para salvarte tu vida. Dame 30 segundos, Denisa. Sí, 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 adelante. Ah, pero miren lo que tenemos aquí. Aquí tenemos una resolución. Perdón, Julio. La 363-14, si no me falla la memoria, de la superintendencia. ¿Qué dice el artículo 1 de esa ley? Escuchen esto, señores. Escuchen esto. Establecer el procedimiento administrativo para la devolución del saldo de las cuentas de capitalización individual a los afiliados del régimen contributivo al sistema dominicano de pensiones que se encuentren en la etapa final de su vida por una enfermedad. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Usted sabe lo que significa eso? No. Que cuando ya usted no tiene cura, que ya usted lo que hiede ha muerto, usted puede ir a buscar su dinero. ¿Sabe para qué? Para que usted busque un rezador, para que usted compre 10 libres de café y 2 de azúcar crema. Y el ataúd. Y el ataúd. Y usted es ahí para que lo griten a un gritador de eso. Pero si usted le detectan un cáncer que usted puede salvar su vida todavía, que se lo acaban de detectar, a usted no le dan un peso. Si usted me está diciendo a mí que eso no es inhumano, carajo, eso hay que reformar esa vaina para que la gente tenga acceso a su dinero y bajarle su beneficio a gente que no trabaja ese dinero, que ese dinero es del trabajador. Y además de eso, ver de qué forma ese catálogo también de medicamentos. Ay, sí. Se varía esa porquería también para que la gente tenga acceso real a salvar su vida. Bien. Esa reforma yo espero que llegue, presidente. Porque el pueblo está esperando eso hace tiempo, maestro. Cambio y fuera.